... Aquí en Estados Unidos, ese último episodio en la escalada de tensión ante un nuevo ataque a Siria se ha registrado como es habitual en Twitter. En esa red social el presidente Donald Trump ha amenazado directamente a Rusia. Sus palabras exactas han sido Rusia se compromete a derribar todos los misiles disparados contra Siria. Ahora prepárate Rusia porque dichos misiles van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes. Y ha añadido, no deberían ser socios de un animal que mata con gas a su gente y lo disfruta. En referencia al presidente de Siria Bashar al-Assad. Sin embargo, minutos después y tras admitir que las relaciones con Rusia están en su peor momento, peor aún que en la Guerra Fría, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que no hay razón alguna para esto y ha ofrecido su ayuda a Moscú en materia económica. Además, ha preguntado, ¿paramos la carrera armamentística? Pero no se ha quedado ahí. En un tercer tuit, en clave más interna, ha asegurado que la mala sangre con Rusia es causada por la investigación falsa y corrupta, dice, impulsada por los demócratas estadounidenses. Y ha vuelto a repetir que no hubo conspiración con Moscú. Respecto al primer mensaje agresivo en el que hablaba de esos bonitos, nuevos e inteligentes misiles, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, ha respondido que los misiles inteligentes deben volar hacia los terroristas y no hacia el gobierno legítimo que lleva años luchando contra el terrorismo internacional en su territorio. María Zajárova, además, ha preguntado si han avisado a los inspectores de la OPAC, de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, de que ahora los misiles destruirán todas las pruebas del uso de armas químicas sobre el terreno, o si se trata de un plan para borrar rápidamente las huellas de la provocación, según sus palabras. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también ha hablado y ha asegurado que Rusia no es parte de la diplomacia Twitter y que están a favor de enfoques serios y añadidos. Seguimos creyendo que es importante no dar pasos que podrían perjudicar la situación ya de por sí bastante frágil. También ha hablado el secretario de Defensa de Estados Unidos. ha dicho que el ejército estadounidense está listo para proporcionar opciones sobre ataques militares si corresponde, aunque ha precisado que todavía están evaluando la situación tanto Estados Unidos como sus socios. Hola, Elena. Ahora también llama la atención que al desarrollarse toda esta situación, Estados Unidos no define el accionar junto a sus socios, a los que generalmente se involucran en este tipo de acciones. Sí, Tyrone. Los contactos sobre ese posible ataque conjunto principalmente han sido con Reino Unido y Francia y en el caso de Londres, la primera ministra Theresa May ya ha dicho a Trump que su país necesita más evidencias del supuesto ataque antes de actuar. En el caso del presidente Macron, este martes ya aseguró que se estaban produciendo intercambios de información técnica y estratégica entre los tres países, eso sí, antes de anunciar cualquier decisión, cualquier ataque en este sentido. Finalmente, destacar una reacción más, la del primer ministro turco que ha pedido tanto a Rusia como a Estados Unidos detener la lucha callejera. Ha utilizado ese término sobre Siria. Bueno, en cuanto a Siria está prácticamente devastada, Estados Unidos en una discusión en otro plano de la política internacional con Rusia utilizando ese terreno. Hablando de misiles buenos, bonitos, me ha hecho acordar el club del rifle, reivindicando aquella política que arrancó con un club de amantes de las armas en los Estados Unidos desde hace tantos años. Sí, yo lo que quiero decir con respecto a eso es que, digamos, a Siria la tienen identificada desde hace muchos años atrás, sobre todo hay un plan desde los 90, que luego se transformaría públicamente, se conocería como el eje del mal, entre los cuales estaba Siria. Si uno se pone a analizar todos los países que pertenecían a ese eje del mal, que Bush tanto anunciaba, todos fueron, los gobiernos fueron eliminados, desestabilizados, con después lo que se iba a hacer, la primavera árabe. Pero, digo, Siria, Siria, Libia, Irak, en Irak, en Irán no lo pudieron hacer, en Yemen también están viviendo una situación similar a Siria. A Sudán lo dividieron en dos. En dos. Digo, a ver, le falta Irán y Corea del Norte, si nos ponemos a analizar. Sí, eso era el eje del mal. Así que, bueno, hay que tener en cuenta que esto es un plan viejo de los 90, que lo termina aplicando Bush y que hay una continuidad, ¿no? Y ahora es el turno de Siria. Bien. Y Rusia metido en Siria. Y Rusia le puso el freno. Rusia puso el freno, a mi entender, básicamente porque se curó en salud. ¿Qué significa esto? Eso significa que entre las bandas mercenarias que ingresaron a cometer mil y una salvajadas al pueblo sirio, se encuentran numerosos rusos de origen musulmán y que Rusia teme que eso, una vez disuelto el ISIS, se reintegren o se reorganicen. Porque para que entienda un poco la audiencia, el ISIS es una franquicia. Antes era Al-Qaeda, después se llamaron al-Nurra, después apareció ISIS, ahora se disuelve ISIS y volverá a algún otro nombre. Pero en el fondo no existe terrorismo ni nacional ni internacional sin la apoyatura de una o dos potencias atrás. Eso, olvídense, no hay posibilidad concreta de que se realice. O sea, el ISIS tenía apoyatura exterior, fuerte. No puede haber un ejército sin logística, no puede haber un ejército sin inteligencia, no puede haber un ejército sin la infraestructura necesaria para poder realizarse. Y la Vizcrich que realizó, guerra relámpago que hizo el ISIS, que de golpe, nadie lo tenía en cuenta, porque existía Al-Qaeda, al-Nurra y otros grupos terroristas de menor porte, y de golpe aparece el nombre ISIS que captura el 70% de Siria y el 30% de Irak, en menos de 4 o 5 meses. Creo que, no sé, todos hemos visto columnas enteras de Toyota a 0 kilómetro, equipadas y armadas en el medio del desierto. Yo pregunto y le digo, ¿quién proporciona todo eso? ¿En qué sucursal compraron a Toyota? ¿En qué taller? ¿En qué agencia las armaron? ¿En dónde? ¿Quién le da el servicio? Todos sabemos que funcionar en un desierto no es lo mismo que trabajar con un vehículo. Cualquiera que tiene campo sabe el mantenimiento que hay que hacer en las máquinas. Entonces, hace falta una gigantesca maquinaria detrás. Pero además, lo más importante es la información. La información hacia dónde dirigirse, cómo atacar, dónde está la debilidad del adversario. Y eso se da hoy en día, gracias, no por el espionaje, que eso no se usa más. Se utiliza gracias a los satélites. Y hemos visto que todos estos grupos que han sido capturados, todos tenían equipos satelitales en los cuales recibían información. ¿Qué países del mundo poseen satélites de característica militar? Y Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, China, India, y capaz que haya algún otro. O sea, de alguna de esas fuentes llegaba la información. O sea, no hay que ir a buscar, no hay que ser agente, no sé, 007. No están las cuevas las cosas. Exactamente. En medio de la acierto. Nadie hace estas cosas, además, sin una apoyatura económica tremenda. Hay demostración clara de que los uniformes del ISIS, por ejemplo, se fabricaban en España. En industria textil española. Y llegaban en contenedores a puertos de Siria que habían caído en manos de los terroristas. O sea, hay una implicancia de los organismos de seguridad internacional. Por supuesto que es ese juego, es un juego que nadie lo va a reconocer, pero que todo el mundo sabe que existe, en el que se luchan espacios de poder. El mundo es un espacio completo de lucha permanente. Siria ha sido, infelizmente por el pueblo sirio, ese ámbito donde se está desarrollando un conflicto que es trágico, que ha desarmado una nación laica, que ha enfrentado gente de su propia población que hacía siglos que convivían. En Siria convivían perfectamente los cristianos, perfectamente los judíos y perfectamente los musulmanes de los distintos grupos. Hoy en día esto está dividido por grupos étnicos y religiosos y eso está fuertemente atacado por estos grupos que han llevado a lo que se llama una teoría vieja norteamericana, se llama la teoría del caos organizado. Es una teoría que aplicó Leo Strauss, un ideólogo del Departamento de Defensa norteamericano y que en la práctica significa hay que desmantelar un país, hacerlo pelea todo contra todo porque de ahí sacamos lo que nos hace falta, los recursos. Si uno ve lo que es Libia, Libia era un pequeño estado organizado con el mejor nivel de calidad de vida de toda África, ni en Sudáfrica se vivía tan bien como en Libia, hoy en día son 120 tribus peleando todo contra todo, pero el petróleo se va a Europa, o sea, las 120 tribus se matan entre ellos, pero el petróleo lo garantiza en las 120 tribus que salga. Y el problema que hoy en día tiene Europa, que es la migración de miles y miles de humildes explotados africanos que salen de Libia, cosa que cuando estaba Gaddafi no ocurría porque el gobierno italiano y el gobierno francés habían acordado con Gaddafi que Gaddafi era una especie de lugar de contención y donde muchísimos africanos conseguían trabajo porque Libia es un país prácticamente despoblado, muy grande pero despoblado. Entonces la mano de obra era de los propios africanos que concurrían ahí, muchos egipcios vivían ahí trabajando y llevaban su sueldo a Egipto. O sea, esto no se puede hacer blanco, negro, malo, bueno. No, acá hay una gran cantidad de tonalidades de gris y dentro de esas tonalidades de gris hay muchas interferencias y muchos intereses en juego. Es muy triste esto que estamos viendo, pero Rusia frenó esto porque sabía que el próximo paso es Rusia, crearles conflictos internos. Y creo que, por eso dije al principio que se curó en salud, por eso le puso un freno muy fuerte y esta verborrágica de los misiles bonitos, mejores, qué sé yo, se demostró que, tengo entendido cuántos tiraron ciento y pico y derribaron 70, o sea que no eran ni tan bonitos ni tan eficaces. O sea, y por primera vez en la historia lanzaron tantos misiles y no murió nadie. Sí, y esto muestra la impotencia de tres potencias claves, ¿no? Que son Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Porque fallaron, hay misiles que fallaron la totalidad, no sé si en el caso de Francia o de Inglaterra, que fallaron todos, absolutamente todos. Tengo entendido que Inglaterra. Inglaterra, ante los sistemas antiaéreos rusos, ¿no? Con lo cual Rusia queda parado en el concierto internacional, ¿de qué modo ahora, en este presente? Bueno, estamos en un mundo multipolar, como antes bien enunció Carlos. Yo pienso que se ha reconfigurado el tablero geopolítico internacional. Hay que ver si se mantiene este equilibrio de poder entre las principales potencias. Si uno, digamos, después de este pantallazo que hemos recorrido, ¿no? Podemos decir que las cinco potencias del Consejo de Seguridad son prácticamente los principales actores internacionales. O sea, ahí hay que volver un poco al después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí, hay un jugador nuevo, que es el número dos, que quiere ser el uno, que es China, que no estaba. La Unión Soviética que dejó de existir y que hoy es Rusia, pero Rusia tiene otros intereses y otra forma de ver el mundo, no como lo veía la geopolítica soviética, que era una conquista a través del medio de la ideología, y que nosotros hemos pagado muchas veces los puertos rotos, ¿no? Con todas las luchas internas que hemos consumido gracias al enfrentamiento de los dos grandes. Y Estados Unidos no tiene el poderío, el absolutismo que tenía al fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es lo que hoy en día está en juego. Ahora, lamentablemente en todo esto es el rol de nuestro país y de nuestra región. Porque nuestro país y nuestra región está en una postura como que el consenso de Washington estuviera funcionando perfectamente, de que no existen otros jugadores internacionales, y de que, bueno, sí, China es importante porque nos compra cosas, pero sigamos siendo dependientes del mundo anglosajón. Y la verdad que me parece que le están errando feo al análisis geopolítico y de política internacional. Porque el mundo es el mundo hacia Pacífico. Exactamente. No es más el atlantismo que era lo que rigió 300 años de la historia de la humanidad. Exactamente. Estamos como en una transición hacia Pacífico. Hacia Pacífico. Eso es sin duda. El futuro está ahí. En este momento estamos viendo como una especie de balance de poder, por así decirlo. Y por eso estamos viendo tantos conflictos. Ninguno grande como una guerra mundial, pero conflictos bastante interesantes en distintos escenarios. En distintas regiones, en distintos escenarios. El, digamos, el europeo oriental, se está notando el conflicto de Ucrania, es clave, las posturas además de los centros europeos, que es Polonia, Rumanía, Hungría, que están tomando otro posicionamiento distinto a lo que toman las tradicionales potencias históricas de Europa, Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, la misma Italia. Hay un enfrentamiento también hasta en esos intereses. Por eso vemos que la Unión Europea está haciendo agua por muchos lados. Y luego del Brexit, del retiro británico, me parece que hay que empezar a reanalizar las relaciones internacionales. Serviría de tema para otro programa. La verdad es que es un capítulo importante también lo de Europa y su futuro con un presente tan complejo. Muchísimas gracias a los dos. Carlos, Ricardo, gracias a vos. Felicitaciones por el trabajo que llevan adelante. Nosotros nos tenemos que despedir. Esto ha sido Debate, señores. Nos encontramos en la jornada de mañana a las 21. Gracias. 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 Gracias.